15 años de prisión, mañana lunes saldrá en libertad la sentenciada por terrorismo Maritza Garrido Leta. Como se recuerda, la bailarina escondió a Abimael Guzmán en su cúpula senderista en la vivienda donde daba clases de ballet. Viajó a Medellín donde ofició una misa en el aeropuerto Olaya Herrera. Luego visitó a más de 500 niños en el hogar San José para después reunirse en la guardia del Papa Francisco en todo el Perú. Ha sido todo un éxito. El director ejecutivo de la visita del Santo Padre a Lima, Luis Caspar, informó que más de 20.000 jóvenes se han inscrito como voluntarios. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó ayer? Ah, no sé, no he visto. Alianza Lima, bueno. Ahora vamos a ver con Richard de la Piel. Así es, Richard, adelante.